¡A la Puchat! ¡A la Puchat! ¡A la Puchat! ¡A la Puchat! Bueno, Fran, apoyando a María, ¿no? En su presentación del disco. Sí, bueno, a mí me encanta. Me encanta el flamenco. Y bueno, pues María en la Sevilla, la verdad que... ¿Quién no ha escuchado Sevillanos de María, no? La verdad que, pues, aquí a estar con ella y... Y a por el disco, a por el disco que me hace mucha ilusión tenerlo. Apoyando a María y bueno, ¿y tu hermano Kiko lo has apoyado? ¿Las llamas había hablado? ¿Cómo están? Sabes que a mí estas cosas de que yo venga aquí no significa que... ¿No? Y yo las cosas de familia no me gusta meterme. Yo creo que los actores en sí son los que deben de hablar, ¿no? No yo. Yo creo que... Tengo que estar en mi sitio, que es aquí detrás. Y... No, pero solamente por saber cómo estaba. Que no me pongáis esos compromisos, por favor, que no me gustan, ¿no? ¿Tú eres más de bailar sevillana o de cantar sevillanas? Yo cantar... Me encantaría. Una sevillanita aunque fuera. Más linda, más linda. Bailar... Ya hay un momento que... Y si te lanza. Te he hecho más poca vergüenza, ¿no? ¿Y de las de María del Monte hay alguna que te guste especialmente? O alguna... Hay varias, ¿no? La verdad que es... Ahora mismo... Qué vergüenza, ¿no? ¿Tú eres? ¿Eh? Pero vamos... Ahora sobre los pilos. ¿Cómo te he hecho? La de toda la vida, ¿no? ¿Eh? Agarrar a tu cintura... Esa vez de cuando éramos chavalitos era la que dominaba. Eres además muy amigo de Rafa Serna, que es uno de los autores de María, que fue además el equipo que hizo el boom a nivel nacional de Sevilla. Es que Rafa escribe muy bien. Rafa es que tiene una sensibilidad muy especial y escribe muy bien. La verdad que todo lo que hace Rafa pues te llega al alma, ¿no? Y María tiene... Tiene alguna y de Rafa aquí tiene... Tiene alguna también. ¿Tú cantabas el Cántame? Aquella que fue la que le dio el... O sea, la cantábamos todo el mundo, ¿sabes? Además en esa época era cuando empezaba uno a salir, tú sabes, ¿no? A lo mejor tiene algún recuerdo especial como alguna canción de María del Monte, ¿no? Hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. De verdad, hay recuerdo bonito. Me acuerdo de la... De la letra, más o menos. De la letra. Pero tú has enamorado bailando sevillanas, ¿no? Eso sí que no. Te lo crees ni tú. ¿Se puede enamorar bailando sevillanas? Yo creo que sí, hay gente que baila muy bien. No es mi caso, no es mi caso, pero hay gente que baila. Y una mujer bailando sevillana, como Dios manda, es muy sensual, ¿no? Es muy bonito, la verdad que sí. Pero no es mi caso. Pero interés le pone, Francisco, ¿no? He hecho gana, le he hecho gana. Pero sí te hemos visto bailar en el rastro de Madrid sevillana. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Hay momentos que le echo poca vergüenza y bailo lo que me ponga por delante, ¿no? Y el rastro yo sí era una cosa, un acto muy bonito, ¿no? Además, un nuevo futuro, lo que organiza la verdad que tiene un mérito increíble y todo lo que sea apoyar esa causa, yo creo que merece la pena, ¿no? Más me rodeé de muy buenos amigos que me quisieron acompañar esa noche y la verdad que colaborar pasando un rato bueno pues no se puede venir más. Yo quería pedir un saludo especial, si no te importa, para Andalucía Directo. Ha cambiado el logo, lo han puesto todo verde y blanco, muy andaluz, por si no te importa, mandar un saludo. Nada, un saludo, mucho cariño a Andalucía Directo con su logo nuevo y sus colores de la tierra. ¿Te gustan o no los colores nuevos? A mí me encanta, claro que sí, Verde Esperanza de Triana. Ole, ole. Fran, ¿es un deseo para María? Un hecho que venda muchos discos, ¿no? Que venda muchos discos porque yo estoy seguro que voy a disfrutar con el disco de María pues que la gente compre muchos disquitos de María, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Nada de pirateo. Gracias. Bueno, gracias, Fran, muy amable.